Tiene la palabra la diputada Alcira Argumedo. Gracias, señor Presidente. Siguiendo con alguna visión similar al diputado preopinante, quiero decir que realmente Haití es un espejo trágico para América Latina. Baste ver la paradoja de que Cristóbal Colón fue las primeras costas a las cuales llegó y en sus notas de bitácora señala que estaba convencido de que había llegado al paraíso terrenal. Efectivamente, la vida de Haití era paradisíaca para la comunidad de los taínos, que se alimentaban de pescados, mariscos, paltas, palmitos, tenían agua de vertientes, playas cálidas y montes boscosos. En muy poco tiempo, este contacto con la civilización occidental transformó a Haití en un infierno. Efectivamente, la población originaria fue aniquilada y Francia estableció ahí una colonia de plantaciones con trabajo esclavo. El tema es que en 1789 la revolución francesa proclama la libertad, la igualdad y la fraternidad, claro que solo para los blanquitos, continuando con el colonialismo y la esclavitud. Y en 1796, los antiguos esclavos haitianos declaran su autonomía y a pesar de que Napoleón les envía una flota de 60.000 hombres, derrotan a Napoleón. La primer derrota napoleónica fue en manos de los esclavos haitianos que crean en 1805 la primera república democrática de América Latina y su presidente, Alexander Petión, va a ser clave en la organización y la instrucción militar de Simón Bolívar y también en las concepciones humanitarias y democráticas que debía caracterizar a la independencia. El tema es que poco después estas aspiraciones libertarias de la primera república democrática de América Latina sufrió el acoso de las principales potencias de la época, Inglaterra, España, Francia y por supuesto Estados Unidos, que no podía aceptar el ejemplo de un país donde los esclavos eran libres. Tengamos en cuenta lo siguiente, la esclavitud fue eliminada en 1800 como ejemplo para muchos países de América Latina y tengan en cuenta que en Estados Unidos recién se declara en 1868 pero con el detalle de que en 1800 los africanos eran ciudadanos plenos y solo van a ser ciudadanos plenos en Estados Unidos en 1965, 165 años después. Este es el ejemplo que Estados Unidos no pudo aceptar nunca de Haití y por eso promovió sucesivas invasiones militares o el apoyo a dictaduras aberrantes como la de François Duvalier y su hijo, el Bebedocque. El tema es que tras sucesivos intentos y ocupaciones, efectivamente a partir del 2004 y como consecuencia de que las tropas norteamericanas debían poner todo su esfuerzo en la guerra de Irak, es cuando se crea a instancia de Estados Unidos, Francia y Canadá la famosa minusta que es la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití para garantizar de hecho el disciplinamiento social de toda protesta. El tema es que lo que llaman condiciones de seguridad y estabilidad no es otra cosa que garantizar la posibilidad de que las corporaciones transnacionales se hayan apropiado de áreas estratégicas de la economía haitiana como fue la privatización de la energía y las comunicaciones de la minería como fue la maquila que se instala con la mano de obra más barata del mundo. 50 dólares mensuales ganan los trabajadores haitianos en las maquilas norteamericanas. Al mismo tiempo, una agroindustria exportadora ha desplazado y expropiado a los campesinos y pescadores, de manera tal que cualquier protesta está respaldada por la minusta. Oh casualidad, ya en el 2011 y en el 2013 el Senado de la República de Haití pidió el retiro de las tropas, pero ante este tipo de pedidos las tropas de ocupación decidieron disolver el Senado. Esta es la democracia que está garantizando la minusta en Haití. Los abusos de las fuerzas de seguridad han sido sistemáticamente denunciados y la presencia del premio Nobel de la Paz o de Nora Cortiñas dan una versión absolutamente distinta a la versión angelical que se ha dado acá para garantizar la presencia de las tropas. Diputada, ¿podemos seguir cerrando? Sí, quiero decir que reitero por qué este cambio en la posición del diputado Julio César Martínez en septiembre del 2014, que se negó rotundamente y ahora envía a las tropas. Por lo tanto pedimos que se retire de manera inmediata y definitiva todo el personal militar y policial que se encuentre en Haití como parte de la minusta, que Argentina deje de ser cómplice de estas aberraciones que se están dando en nombre de la seguridad y de la libertad y que se respete estrictamente la soberanía y la autodeterminación del pueblo haitiano y se adopten medidas solidarias de colaboración que sean capaces de revertir las aberraciones que se han cometido en nombre de la libertad y la seguridad en esa isla. Nada más. Gracias. 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 Gracias.